Nos vemos, buen día. A ver si los veo al ratito. ...y entonces como les traí de recta, decía hace un momento arrancamos 42 kilómetros a las 7 de la mañana. Antes nuestros amigos... ¡Ajá! ¡Prisas! 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 ¡Prisas mexiquenses! ...el templo de Caleta Vierta. Justamente hace un momento lo tenía... ...el templo de Caleta Vierta. Arrancaremos... ...20 de la mañana a las 5 de la mañana por 20 de la mañana. ...7 de la mañana abriremos 42 kilómetros. ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...1.000... ...3.000... ...1.000... ...son... ...a uno de nuestros participantes. señoras y señores entonces arrancamos arrancamos primero estamos esperando justamente la seguridad ante todo, de parte de todos y de cada uno de los participantes que están el día de hoy con nosotros principalmente ahorita con la gente en silla de ruedas y posteriormente 42 kilómetros